En medio de la prueba, en medio del dolor, hay que sonreír también A veces cuando todo está bien nos gusta sonreír, pero cuando las cosas a veces andan medias Ay ya no, hay que alegrarnos, amén Mire hermano yo voy a compartir mi testimonio hoy y quiero que esté abierto porque Dios hace milagros Y el Señor de lo vil y lo menospreciado se agrada Así es que para todas las mamás que están aquí, si sus hijos están perdidos hay esperanza Hay respuesta, para las esposas que no está su esposo aquí hay respuesta Dios hace cambios, Dios cumple los propósitos para los varones que están aquí Dios los quiere usar fuertemente para impactar el mundo espiritual Para impactar esta ciudad, para impactar tu nación, amén Y ganarlas para Cristo Mire hermano pues yo crecí, yo crecí en una familia triste En el aspecto de que había mucho odio Mucho odio Todos contra todos, si Mi papá a su manera trató de darnos amor Y a veces los padres queremos dar el amor a nuestros hijos con los bienes nada más Mi papá trabajaba duro Pero yo crecí y mi papá era alcohólico Mi papá empezó a ganar dinero, mi mamá me dijo Beto cuando tú naciste nosotros éramos bien pobres Mi papá trabajaba día y noche y no tenían dinero Pero dice cuando tú naciste las dos semanas tocaron la puerta Que buscaban un carpintero, mi papá es carpintero y yo también soy carpintero Ahorita tenemos una empresa, una fábrica de muebles allí en Guadalajara muy grande Que los muebles se venden por la misericordia de Dios Así se venden, de volada Dios le da el toque a lo que hacen los hijos de Dios Y buscaron a mi papá Que ocupaban un carpintero Entonces ahí sucedió de que Él empezó a tener mucho trabajo Y empezó a ganar dinero Pero a veces el dinero Cambia las vidas A veces no es para bien Así es que si tú estás esperando que te llegue dinero Pídele a Dios que de veras sepas administrar el dinero Porque si no te va a echar a perder Mi papá empezó duro ¿Verdad? Ahora yo le doy duro al diablo Pero él entró duro a la botella Pues entonces yo empecé a crecer Mi hermano que sigue después de mí Tiene 10 años más que yo Yo soy el más chiquito El chiqueado ¿Verdad? ¿Cuántos son los más chicos de su casa? A ver levanten la mano Miren los chiqueados aquí están Bueno ¿Y sabe qué pasó? Sucedió que Que yo empecé a crecer Mi mamá Llena de frustración Llena de coraje De odio Porque mi papá Era un alcohólico Tomaba mucho Y la golpeaba Ellos tenían sus problemas Pero uno de chico No entiende nada Uno de chico Dices pues ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi papá? Mi mamá Yo me acuerdo que mi mamá Me agarraba de la mano Y me decía Beto Agarra tus cosas Porque tu papá todavía no llega Y se me hace que está borracho Y se nos va a armar Yo chiquito 4, 5 años Yo recuerdo bien Nos escondíamos Abajo en la puerta A un ladito Donde él iba a pasar Y si llegaba borracho Pelas gallo Nos íbamos Y ahorita que estaba el grupo aquí Así como norteñón Yo recuerdo Fíjese que una ocasión Fuimos al mar Y mi papá ¿Se acuerda la canción? La de Me llaman el asesino Por ahí ¿Se acuerda? No hombre Con esa mi papá Quería ser el asesino Y cuidado Agárrense Mi mamá Vámonos Porque ya la quería matar Ahí delante De todos los parientes Y de todos Y yo empecé a crecer con odio Empecé a crecer con odio Con resentimiento Con angustia Con soledad Yo decía Si soy el más chico ¿Por qué mis hermanos Los más grandes No me defienden? ¿Por qué no nos ayudan? Dice mi mamá Que yo decía Que cuando estuviera grande Yo iba a pisar a mi papá Yo crecí con odio Todo el resentimiento Que ella tenía Yo lo tenía Quizás desde el vientre Yo no sé Pero yo crecí con odio Entonces empecé a crecer Era bien violento yo Dios cambia Las cosas Ahora Ahora el Señor Ha cambiado mi vida Pero en aquel entonces Yo tenía mucho odio Mis hermanos Una de broncas Todos contra todos ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Todos se aman? ¿O hay alguna Separación? Todos contra todos Hay ira Todos contra todos Tremendo aquello Pero Pasó el tiempo Yo empecé a entrar En la adolescencia Y me gustó el karate Todo lo que era de golpes Me llamó la atención ¿Por qué cree usted? La ira reprimida Que estaba dentro de mí Yo quería desquitarme Quería enseñarme Quería ser fuerte ¿Verdad? ¿Y sabe qué pasó? Me metí a practicar karate Hay cuantos niños Enajenados Hay ahorita Con las películas De Bruce Lee Pues yo era uno de esos Ahí se sienten Bruce Lee ¡Ya! ¡Ya! Todos ahí Piensan que Le van a ganar a todos Que van a ser Los más Efectivos Pero ¿Sabe qué? Sin darme cuenta Me metí a un lugar Que empezó A cambiar mi vida Me empecé a sentir El violento El agresivo Mis hermanos Que me pegaban Cuando estaba chiquito Empecé a crecer Y les puse unas buenas Y ya me respetaban Imagínense Si el que sigue a mí Tiene 10 años más que yo ¿Cómo estaba de loco? Me tenían miedo Dicen Este está re chiflado No se le arrimen Y le decían ¡Apa! Ya no lo dejes ir al karate Nomás se metió Para fregarnos a nosotros ¿Y sabe qué? Yo crecí con traumas Empecé a sentir La angustia La soledad La tristeza La falta de amor De papá Mi mamá me dio su amor Mi mamá me dio todo Mi papá me dio todo A su manera Pero nunca me dijo Hijo te quiero Nunca me lo dijo Mi papá siempre trabajando Siempre en el billar Hasta la fecha ¿Y sabe qué? Esa falta de identidad Del padre Es tremendo Bueno Voy a ir rápido Empecé a juntarme Con amigos Empecé a tomar Ya bien joven Como a los 14 años Le entraba sabroso A los 15 años Empecé a entrar En las drogas Al mismo tiempo Seguía practicando Karate Mi maestro Era guardaespaldas De unos narcotraficantes Así es que éramos Picudos Imagínese ahí Karatecas Y luego guardaespaldas De narcotraficantes Yo bien delgadito Por la droga Por el alcohol Y Y luego en el karate Empezamos a ganar trofeos Empezamos a ganar Concursos Bien violentos Yo recuerdo Una ocasión Que estábamos Practicando En una cancha De básquetbol Así en el campo Y pasaron unos En unas bicis Y nos empiezan A gritar de cosas Esos carachuecas Y que sabe qué No hombre El maestro Que se le bota La canica Sobre de ellos Ahí vamos Todos corriendo Y los otros Cuates eran Como cuatro Se fueron En sus bicis Nunca pensaron Que el maestro Se fuera a enojar Y que llegamos Y les pusimos Una reza Yo me acuerdo Digo Ay Dios Perdóname De veras Que cuando uno No conoce a Cristo Que cosas No hiciste tú Tan bárbaras Y sabe qué Ese resentimiento Y esa soledad Me llevaban Cada vez más A hundirme Llegó el momento En que yo empecé A practicar La adoración A Buda ¿Cómo ve? Ahí el cinta negra Tenía Rigurosamente Que rendirle Culto a Buda Ahí el maestro Tenía un altar A Buda Y órale Porque el karate Fue inventado Por monjes Budistas Si Trae Otro rollo Ahí yo me acuerdo El sensei Funakoshi Es la foto De un monje Budista Que inventó El karate Y en todas Las escuelas De karate Está la foto Del maestro Y todos Tienen que hacer Reverencia Eso es una La otra Era Buda ¿Sabe qué? Me empecé A enfermar Me empezaron A salir colitis Úlceras Yo pesaba 60 kilos Ahorita Gracias a Dios Que ya estoy Bien recuperado Pero estaba Delgadito Lleno de odio Lleno de tristeza Pero eso si me acuerdo Que sufría tanto Que yo llegaba A mi casa En las noches Que me empezaba A dormir Yo empezaba A llorar Porque me sentía Vacío Me sentía solo Si mi mamá Me enseñó Una religión Como a muchos Y a muchos Que van a ver Este programa También Este video Nos enseñaron Una religión De oídas Ándale Mira Ve, ve, ve De oídas Pero yo no conocía A Dios Si me habían hablado De Jesús Como a todos ¿A quién de aquí No le hablaron De Jesús? La verdad que a todos Nos hablan Levanten la mano Si a usted le hablaron De Jesús Quizás tú Que me estás viendo Ahí Te hablaron De Jesús Has oído De Jesús Pero no lo conoces Como yo no lo conocía Y sabe que hermano Yo tenía tanto odio Que me metía al box También Todo lo que era De golpes Me gustaba Porque Dios Quería desquitarme Ese trauma Ese odio Ese coraje Que sentía Contra mi padre Al rato Ya el odio Era contra Mis hermanos Y contra todos ¿Por qué? Porque decía ¿Para qué me trajeron A este mundo? ¿Cuántos de los jóvenes O adolescentes Que están aquí También sienten Ese rencor Yo intenté Suicidarme Si lo intenté Quería acabar Conmigo Pero empezó A pasar un tiempo Empecé a vender Droga Con mis amigos Para esto En mi casa Yo trataba De que nadie Se diera cuenta Ni mi mamá Todo bien oculto Ya ve como Se las ingenia Uno para el pecado Para la maldad Tratar de ocultar Pero dice la escritura Que no hay nada Oculto Que no salga La luz No hombre Mis hermanos Me empezaron A espiar Me empezaron A checar A tal grado Que me empezaron A agarrar Todo bien mal Y me decían Beto Cambia de vicio Ese vicio Te va a chupar El cerebro Porque le ponía Todo lo que hubiera Marihuana Pastillas Alcohol Empecé Con una cerveza La cerveza No le pasa nada Hasta los papás Le dan a los hijos Anda hijo Tómale Ay Dios Perdónanos Entonces dicen Perdóname Dios Diga perdóname Señor ¿Sabe qué pasó? Para esto Yo ya me sentía Muy mal Yo todas las noches Que llegaba a mi casa Lloraba A tal grado Que mi esposa Que está aquí A los 15 años Era mi novia Yo llegaba Con ella Drogado Ella es testigo Yo llegaba Con mi mona Aquí guardadita Oliendo a tiner Con pastillas Y ella lloraba Me decía Beto Te quiero ayudar Desde los 15 años Era mi novia Yo ya era loco Cuántos adolescentes Aquí ya están Empezando a probar Algo Aquí no Aquí no Y sabe qué Lloraba Y lloraba Llegaba con ella Y me la pasaba Llorando contigo ¿Te acuerdas? Me la pasaba Llorando con ella Pero sabe qué Un día No se me olvida Me invitaron A una oración A una oración De liberación Yo había oído Que el diablo Y que para allá Y para acá Pero me daba miedo Ay el diablo ¿Cuántos también Le enseñaron A tenerle miedo Al diablo En vez de enseñarle A tenerle miedo A Dios Era Ay el diablo No pues yo decía No, no, no Yo me aviento Tiros y toda la onda Pero con el diablo No, no, no Cuidado Ahí tranquila La onda Y me invitaron A una oración De liberación Y yo quiero decirle Que ese día Lo recuerdo muy bien Y no se me olvida Llegaron por mí En la tarde Un amigo mío Toca la puerta Yo para esto Todavía no me casaba Y salgo Y me dice Vamos Vamos a la oración Yo le dije No, no, no Tengo ganas Y me dice Bueno, si no quieres No Pero gracias a Dios Que el Espíritu Santo Me estaba llamando Que el Espíritu Santo Estaba jalando Mi vida Él le estaba Trayendo a Él Con lazos de amor Me estaba jalando Pero yo no lo entendía Yo sentía No quiero ir Pero dentro de mí Yo quería ir Yo quería ser libre Yo decía Santa cachucha De cartón Ayúdame Y yo no podía Porque cuantos Traen sus imágenes Ahí y se meten Con la prostituta ¿De qué le ayudó La imagen? O el santo Allí y andan matando ¿De qué le sirvió La imagen? Así era yo Yo defendía La imagen Pero ¿Sabe qué? Yo estaba perdido Igual que la imagen No tenía poder Ni vida Ni nada Pero ese día Yo decidí ir Dije ok Vamos Me dio temblando Porque dije No, pues si es oración De liberación Yo había que Sacar fuera el chamuco Pues me dio miedillo Pero llegué Y llegué A esa iglesia Se llama Sion Allí en Guadalajara Es una iglesia De bendición Y estaban todos Cantando alabanzas Bien efectivas Recuerdo que Yo los 6, 7 años Que duré Practicando karate Contra esquina De la escuela De karate Había una iglesia Cristiana Chiquita Y durante esos 7 años Ellos diario Cantaban Ensayaban Y luego había servicios Hoy entiendo Pero diario Que yo estaba entrenando Yo estaba oyendo Alabanzas Yo estaba oyendo El amor de Dios Es maravilloso Y nosotros acá Ya, ya Pero oía todo ¿Sabe qué? Yo recuerdo Que yo empecé A ganar trofeos Empecé a ganar Torneos Y el orgullo ¿Me entiende? Empecé a ganar Torneos muy importantes A nivel nacional Ahí en En Guadalajara En México Pero Mi corazón Estaba más vacío Pero algo Curioso Que Los músicos Que acababan A veces De ahí De tocar Se venían Y se asomaban Por una ventanita A vernos Entrenar Y yo los empecé A hacer amistad Con ellos Pues resulta Que ese día Que me invitaron A Sion Yo llegué Y estaba Tocando el teclado Todos corriendo En la iglesia Bien bonito ¿Verdad? Los animalitos ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Si se acuerda? ¿O no? Bueno Está bien bonito Ja, ja, ja Ya es que ya Muchos somos de Como de Marcos Huitpo acá Ja, ja, ja ¿Y sabe qué pasó? Yo llegué Medio asustado Y estaba ya Un hermano abajo Con el poder Del Espíritu Santo Y él estaba dando Palabra de ciencia Aquí hay una persona Que tiene un dolor En el cuello Porque se lo quebró No le quedó bien Y le sigue doliendo Y el Espíritu Santo Le quiere sanar Venga para acá Y llegaba esa persona Y él oraba Y caía al suelo Y yo decía ¿Qué trae? Yo, ¿qué trae Aquí el cuate? Yo, sí Me saqué de onda ahí Yo dije A ver si no dice Aquí hay un locochón Que viene por primera vez Pase Y yo estaba queriéndome esconder Bueno, hace una invitación Y dice Todos los que estén enfermos Vengan Pues yo allí Como queriendo No pasé Pasé Que llego Y se me queda viendo Chava Cáceres Se llama Es un buen hombre De Dios Es un buen hombre De Dios Yo amo a ese hombre Porque fue un instrumento Que Dios usó Como varios instrumentos Que Dios usa ¿Se acuerda Quien fue la primer persona Que le habló de Cristo? Hay que bendecirlos Hay que orar por ellos Porque son instrumentos Que Dios usó Para que nosotros Recibiéramos libertad De veras Que Dios bendiga A sus siervos Amén Y sabe que pasó Se me queda viendo Y me dice Que necesidad tienes Yo le dije No, pues la garganta Fíjese La garganta Yo era un malo Andaba en la garganta Y se me queda viendo La placota Que traía yo Era Y me dice No más Se me queda viendo Así como Y yo No, pues así Pues sí Le dije No, quiero Quiero dejar todo Ah bueno Que le habla Como a 20 varones Así que llegan Ay ¿Qué va a pasar aquí? Cierra tus ojos Yo cerré mis ojos Levanté mis manos Y que empiezan a orar por mí Yo oía un montón de voces Y todos mayugándome Sí, fuera No me la acababa Pero empecé a sentir Dentro de mí Un fuego Empecé a sentir Que algo empezó a salir Empecé a sentir Que mis ojos me brincaban Empecé a sentir Que mi lengua Se movía Empecé a sentir Algo que no le puedo explicar Que usted ya sintió Usted ya sintió El poder del Espíritu De Dios En su vida Y si hoy Hoy vienes Por primera vez Hoy lo vas a sentir Y tú Si no lo has sentido El fuego Del Espíritu De Dios Va a llegar hoy A tu vida ¿Sabe qué hermano? Yo recuerdo Que Estaba Llore y llore Llore y llore No me quería mover Yo sentía tan bonito Abrí mis ojos Y yo estaba en el suelo Me levanté Y sabe que Vi a todos bien bonitos Me caían bien Todos Dije estos Que chidos son Los quiero Empecé a querer A la gente Me caían bien Los hermanos Ahí hermano ¿Qué hago el hermano? Me decían hermano Y me latía Alabe a Cristo Él hace milagros Maravillas Y sabe que hermano Mi vida Dio un giro Yo no ocupé Centro de rehabilitación Muchos si se ocupan Y gloria a Dios Por los centros De rehabilitación Se necesitan Pero yo no ocupé Yo desde ese momento Dejé Todo Todo Toda droga No la probé Para nada Empecé a dejar Todo eso Llegué con Con mi Novia Ahora es mi esposa Aquí está Mire gracias a Dios Que La pura unción Que llego con ella Y me ve transformado Por el poder Del Espíritu Santo Y ella me dice Este que trae Y así hizo Aleluya Yo le empecé A decir Mi amor Conocí a Cristo Él ha llenado Mi corazón Y ella Ay a poco Ella se quedaba Toda bien extrañada Pero sabe que Yo ya en vez De echar león Con ella A diario Llegaba a predicarle Fue mi primera ovejita Que gané Para el Señor Aleluya Me la llevaba Al parque Pero para orar Para que recibiera El fuego Del Espíritu Santo Recibe Recibe Sabe que hermano Se entregó A Cristo De volada Oye que todas Las noches Predicándole Imagínense Es que los que Tienen novia Tranquilos Mejor háblense La palabra Verdad Porque hay hermanos Que ya no se conforman Con la manita Luego el abrazo Y quieren más Y más Y más Aquí no En otros lados ¿Sabe que pasó Hermano? Mi vida Empezó a dar Un giro Yo recuerdo Bien clarito Que mi mamá Vieron el cambio Mi papá Y se sientan Conmigo a hablar Oye Beto Queremos hablar Contigo Muy seriamente Ay yo dije Que trae Me dice Mi mamá Mi papá Hijo Pues queremos Que tú no vayas A ese lugar Porque es otra Religión Es otro tipo De vida Tú no estás Acostumbrado A eso Mira papá Y mamá Para empezar Escúchenlo bien Yo estaba solo Vacío Triste Pero yo no voy A dejar de ir Ahí Y dije Conocí a Cristo Él ha llenado Mi vida Ahora tengo Gozo Alegría Ahora lloro De alegría Y no de dolor Como antes Y muchos 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 A veces Cuando sus padres Hablan Les da miedo O les empiezan A echar carrilla Cucarachas De templo Aleluyetas Ay me dice Aleluya Pues si Dile aleluya Gloria a Dios Y que ¿Verdad? ¿Sabe qué pasó? Mis hermanos Empezó la prueba De fuego Si pues es que Bien bonito Es que bien bonito Ese día La emoción El toque Aleluya Pero los Los demás días Empieza la carrilla A ver si es cierto Que aguantas A ver si es cierto Que ya dejaste Las drogas A ver si es cierto Que ya no eres Pecador ¿Verdad? ¿A poco no? Empieza la prueba ¿Sabe qué pasó? Mis hermanos Me decían Beto Te agarraron tiernito Te lavaron el cerebro Yo no le dije No, no me agarraron tiernito Le dije Me agarraron Inmaduro Novato Lo que sea Pero gracias a Dios Que me agarró el Señor Y no nomás Me lavó el cerebro Me lavó toda la mugre Que yo traía ¿Cuántos quieren ser lavados Por esa sangre? Si, dile Si, si Me lavaron el cerebro Y a ti también Porque lo tienes muy sucio Jeje 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 Ay poder ¿Sabe qué hermano? En tu casa Es donde te conocen Si de veras Eres buen cristiano Porque en la iglesia Gloria a Dios Aleluya hermano Pero en tu casa Es donde se ve el fruto Y yo gracias a Dios Tengo fruto en mi casa Empecé a predicarles En mi casa Empecé a orar Y empezó la batalla Empecé a chillar Por mi familia Empecé a chillar Y mi mamá dice Pues voy a ir a ver Donde anda mi hijo A ver donde anda metido ¿Y usted que cree? ¿Quién cree que cayó primero? Mi mamá era de rete En todo creía Abajo de la cama Tenía unas cosas Y el hijo anda Le pide por esto Y por esto Y pide por las ánimas De sabe de donde Pues que va mi mamá Y sabe que Que la agarra El Señor Que la sacude Y le quita Todo eso Y ahora mi mamá Es una evangelista Tremenda Poderosa ¿Sabe que? Ella no viaja Ahorita a las naciones Ella se agarra Al que le toca La puerta Para que le dé una lana Se sube al taxi Y se predica Le gana Gana al del taxi Gana medio mundo Va a la menudería Y le predica Al del menudo Le gana todo El que puede Ella no pide Estar arriba del púlpito Ella no ocupa El púlpito Para predicar Ella es predicadora De suelo Yo quiero ser predicadora Hermano Empieza en las esquinas Empieza en la calle Empieza en el camión En el bus En donde pueda En el super Ahí con el cajero Predíquele Ay no hermano Yo no tengo ese ministerio Pues así se levantan Los grandes ministerios Sabe que mi mamá Empezó duro Y que nos agarramos A mi hermano el mayor No ya yo y mi mamá Juntos pues éramos dinamita Mi mamá tenía fe Pero ella no quería orar Pero me hablaba A mi Beto Ven ora por él Yo jefa Ora tú A ti Dios te oye Y ella no ven Ven ándale Ora por él Y agarramos al mayor Todos los días Vente Adrián Y él era Estaba bien Diablado Se la rayaba A mi mamá Yo sé que un día Va a venir aquí Mi hermano mayor A dar testimonio Él es un profeta Hoy Para la gloria De Dios lo digo Sabe que Mi mamá le decía Mira tú vas a ser Como San Pablo Y mi hermano Se la rayaba Dios sabe que no miento Dios sabe que no miento Y sabe que pasó No le hace Le decía mamá Vente Y lo agarraba Vamos a orar Beto Y él se dejaba allí Nosotros Padre Tócalo Da Bendícelo Y yo abría un ojito Para ver que estaba Sintiendo Y él estaba así Ya acabábamos Y dice Ya acabaron Si Ah bueno pues Ya me voy Y se iba Pero sabe que Una tras otra Y tras otra Toda su familia Son cristianos Él Su esposa Sus hijos Sus hijos Cantan uno conmigo En el coro Otro hijo Toca la trompeta Ellos sirven a Dios Toda su familia Y no nomás eso Para no irme largo Tengo tres hermanos Somos socios Tenemos una fábrica De muebles Era una carpintería Nada más Y sabe que Todos son cristianos Ya Sus esposas Son cristianos Se entregaron Al Señor Y Y Escúcheme bien Aquel tallercito Ha crecido Tanto Ha crecido Tanto Ahorita el miércoles Hoy es miércoles La semana pasada Yo me vine el jueves Para acá Fui a cerrar un trato Por una empresa Dios nos ha levantado Como empresarios Fuertes en Guadalajara Sabe que Al que cree Todo lo es posible De lo vil Y lo menospreciado Yo recuerdo Que mi papá Llegaba Y nos maldecía Le decía A mi hermano Adrián Por tu culpa Van a quebrar Ustedes se van A ir a la bancarrota Ustedes no sirven No la hacen Sabe que Cuando llegué a Cristo Empecé a cancelar Esas palabras de maldición Empecé a anular Las maldiciones Que fueron lanzadas A nuestras vidas En el nombre de Jesús Hay una palabra mayor Sabe que Todo eso Se despedazó Se anuló Y ahora la empresa Está creciendo Acabamos De cerrar una operación De una nueva fábrica Que estamos abriendo De 700 metros cuadrados Es una nave ya Y estamos dando trabajo A más de 30 personas Ahorita Y todavía no abrimos La fábrica Abriendo la fábrica Van a ser mínimo Otras 30 personas Tenemos mueblerías En Guadalajara Aparte de la fábrica Para la gloria de Dios Se lo digo hermano Para su honra Porque Dios De lo vil Y lo menospreciado Se agrada Para hacer cosas grandes Cosas poderosas Que impacten Y yo sé que pronto También vamos a mandar Muebles para acá El hermano Gómez Ya quiere uno Y si usted quiere uno Nomás me dice Se lo vendo barato Ay hermano Ofrendelo Bueno si Dios me dice Se lo ofrendo Pero imagínese Ofrendar Cuantos son Como 10 mil Como ve hermano Quiere Usted recibir unción Para que se convierta Su hijo Su esposo Su esposa Sus seres queridos Yo tengo una unción En finanzas también Y hoy El Espíritu Santo Va a tocar los corazones ¿Sabe por qué hermano? Porque yo estaba triste Solo Sin Dios Y sin consuelo Al pasar el tiempo Conocí al Señor Me congregue por un año En una iglesia Muy bonita La Nueva Jerusalén La que estaba en contra De la esquina De donde yo practique Karate Dije allí Allí quiero ir Para pisarle la cabeza Al diablo Renuncié al karate Inmediatamente Que recibí a Cristo Renuncié al karate Y Dios Que me ama tanto Me dio la música A los 18 años Renuncié al karate Acepté a Cristo En mi corazón Me liberó Y empecé a estudiar música A los 18 Hay esperanza para ti Que quieres aprender Un instrumento Yo empecé grande Y sabe que empecé A aprender música Después de estar un año En esa iglesia Dios me mueve A la iglesia Donde estoy ahorita Mi pastor se llama David Huerta Yepes Él es un guerrero Poderoso Como su pastor Mi pastor en Guadalajara Es reconocido Como el guerrero Que lleva la estafeta En la guerra espiritual Y no nomás Como muchos Que se dan el nombre De que por hacer fama Quieren decir Que son guerreros No hermano Él es un guerrero Que ha peleado batallas Tiene más de 15 años Enseñando guerra espiritual Y sabe que hermano Ahí Dios me ha levantado Tengo Cuantos años tiene la iglesia Ocho mi amor Nueve años tiene la iglesia Es una iglesia grande Poderosa Y el Señor me ha levantado Ahí yo tengo Como ocho años y medio Dirigiendo alabanza Y desde que empezó la obra Y sabe que hermano El poder del Espíritu Santo Es tan lindo Que cada día Te va dando Cosas nuevas Yo me acuerdo Que cuando Cuando renuncié Al karate Yo tenía Dios te equipa Cuando tú te entregas Al Señor Él te equipa Con todo lo necesario Él te da Todo lo que tú Vas a necesitar Yo recuerdo Que mi mamá Cuando yo estaba Como en los 15, 16 años En las drogas Y luego que empecé A adorar a Buda Me empecé a enfermar Eras una úlcera Cuantos de aquí Han padecido colitis O úlcera O que tengan Levanten su mano Porque hoy van a ser sanados Levanten su mano Los que tengan colitis O úlcera Todos están sanos Gloria a Dios Bueno hay dos, tres manos Hoy Dios los va a sanar Hermanos Hoy Dios los va a sanar De úlceras y de colitis ¿Sabe qué? Yo llegué A un centro cristiano Ya era cristiano yo De recién convertido Y estaba administrando Era una pareja Que Dios los usaba Muy fuerte en sanidad Y se acercan conmigo Y me dicen ¿Qué necesitas tú? Dije pues necesito Ser sanado de úlcera Porque mi mamá Cuando a los 16 años Yo estaba malo Ningún médico Me podía quitar Esos dolores Que yo tenía Todo lo que comía Me hacía daño Ahí todo lo que comía Era tremendo aquello Pero ¿sabe qué? Cuando llegué Con estos hermanos Oraron por mí Y me dijeron esto ¿Sabes que Dios Es experto en sanar colitis? Yo dije Ah caray Pues Dios es Dios No pero Él es experto En colitis Ah pues gloria a Dios Mejor Me va a sanar más rápido Oraron por mí Yo quedé Totalmente sano Totalmente sano hermano Para la gloria de Dios Yo puedo decirte Que Dios sana de colitis Que Dios sana de úlceras Y Dios sana cualquier tipo de enfermedad Nomás es cuestión De que renuncies al pecado De que creas a su palabra Y recibas esa sanidad por fe Y así de sencillo Mi vida cambió Mi vida dio un giro Y ahora Dios me ha estado Llevando a naciones A compartir su palabra El canto Hace como un Unos dos meses Estuvimos en una campaña En Ciudad Guzmán ¿Sabe que hermano? Dios está haciendo milagros Tan poderosos Llegamos y los endemoniados Empiezan a ser libres Empiezan a toser A echar espuma A vomitar Los enfermos Empiezan a ser sanados Así Porque Dios No se hace esperar Es cuestión de que tú Te entregues Y le rindas tu vida Estuvimos ahí en Ciudad Guzmán Y sabe que hermano Dios hizo algo lindo Milagros fuertes Dios sana un dolor de cabeza Sencillo Lo sana en un instante Pero también Dios pone Partes nuevas Si no las tienes Hace como unos dos meses Sandra fue Dos meses En Ciudad Guzmán Un niño Oramos por la administración Que ahí era sanidad Y libertad Y ese niño pasó A dar testimonio Junto con su mamá Estaba llorando el niño ¿Sabe que? Tenía como nueve O de nueve a once años Era su edad Se le preguntó al niño ¿Por qué? ¿Por qué quería dar testimonio? Y dice Es que Me salió un testículo Y dice ¿Cómo? No lo tenías Dice No Nací sin él En ese día Dios le había puesto Un testículo nuevo ¿Sabe que? La mamá estaba llorando Porque decía ¿Sabe que? Mi hijo nació Sin el testículo Y decían los doctores Que solamente Una operación Muy grande Y para encontrárselo Solamente así Se lo íbamos a encontrar Pero hoy Dios Se lo ha puesto El niño estaba llorando La mamá estaba llorando Los pastores Estaban sorprendidos Porque lo conocían Al pequeño Y hoy ahí En Ciudad Guzmán Es un pueblito Que la gloria de Dios Se está moviendo Bien fuerte Allá en los pueblos Hay mucha idolatría Pero Dios Está levantando Hombres con unción Para hacerle guerra Al enemigo Y liberar A los endemoniados Y sanar A los enfermos Amén Yo voy a terminar Y yo nomás te digo Al que cree Todo le es posible Y si tú has sufrido Y si tú que me estás Viendo ahí Estás teniendo Algún problema Te has sentido Solo, triste Con deseos de morir O tienes problemas Con una Una adicción Yo quiero decirte Que Jesús Te quiere liberar hoy Que Jesús Quiere sanar Esa enfermedad Quizás tú mujer Estás llorando Porque tus hijos No cambian Y yo quiero decirte Acércate al Señor Pídele con todo Tu corazón Y el Señor Va a transformar A tu hijo Y lo va a hacer Un ministro poderoso Lo va a hacer Un cantante Un guerrero Un predicador Un evangelista Nomás acércate Y ya no llores Llora delante de Dios Amén Yo termino con esto Yo quiero que Se ponga de pie Si es tan amable Yo quiero cantar Un canto El manto Y después de cantar Este canto Voy a estar invitando Que me pasen A todos los niños Vamos a ministrar A los niños Y también vamos a ministrar A las personas Que tengan alguna enfermedad A los que tengan Alguna opresión A los que tengan Algún familiar Que ustedes han estado Luchando Para que Dios Lo toque A los que tengan Familiares presos En la cárcel Yo sé que van A recibir noticias Pero Pero los niños Primero me los ponen A todos en un área Los papás Pueden estar ahí Atrasitos de ellos Todos los niños Y toda la demás Persona Los demás hermanos Que quieran ser ministrados También pasen Pero después de cantar Este canto O pase de una vez Hermano Dele ese paso de fe Y ya estando aquí Vamos a cantar el canto Y vamos a estar ministrando Va a venir el pastor Gómez Va a ayudar mi hermano Javier Y vamos a orar por todos Los niños Que sean libres Vamos a orar Para que sea Todo resentimiento Todo trauma Todo ataque El enemigo Que se rompa Y vamos a orar Por las mamás Por las esposas Que no tienen A su esposo aquí Por las mamás Que tengan algún hijo En drogas En adicción Por ti varón Para que Dios Te use poderosamente Venga Vengan Vengan Vamos a cantar Este canto Vamos a cantar Vamos a cantar